con la información del mundo del espectáculo y empezamos con la casa de los famosos que aunque ustedes no lo crean ya salieron ya es ya cada quien para su casa no ya no comparten el mismo baño ya no comparten la misma cocina y se siguen peleando eso está increíble como de alguna manera se engancharon tan fuerte se dijeron cosas tan horribles dentro del reality pero sobre todo cosas que los otros ignoraban no por estar dentro es decir ellos no sabían algunas cosas que se decían en el baño que se decían en los otros cuartos y esto es lo que está pasando resulta que nacho casano fue a un programa de televisión abierta mexicana de primera mano en imagen televisión y les da una entrevista donde por fin pues bueno pues ahí como si hay periodistas la verdad porque son periodistas no pues le hacen las preguntas que todos queríamos hacerles no y que de alguna manera en todos los programas donde habían dado no había dado una respuesta pero bueno ahí sí hay periodistas saludos a mi paisanaza a distuñón que es bien perry que le pregunto bien perry cuando les pregunta cosas y dices hoy pues lo encaró y le preguntaron sobre esto que laura bozo y salvador serbón y dijeron una noche así como de oye pues es que anduvo con un productor un ejecutivo de televisa te acuerdas así a mí me consta yo estuve en esa telenovela eso fue lo que se dijeron te acuerdas así en la en la oscuridad porque ni siquiera había luz era una noche que estaban ya cada quien en su cama y cuando eran ya ven que ya ven que eran este compayes no se llevaban muy bien a en al principio salvador y y laura y se contaban chismes no y entonces dijeron que nacho casano habían dado con un ejecutivo de televisa y que por eso le habían dado el único protagónico que ha tenido en televisa que fue a que no me dejas no que era el refrito de amor en silencio esa era la telenovela a la que se referían bueno ahora se lo preguntaron a a nacho y que directamente ay no jesús ay no 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 deberías de traerme hasta una coquita para para esto ándale suelta pues resulta cállate que resulta que les dice pues mira para empezar ese señor o sea empezó por ser boni que tiene que opinar si él terminó muy mal esa telenovela y entonces habla de la telenovela de carlos moreno y le dice a a gustavo adolfo infante le dice y googlea lo mira googlea lo para que te des cuenta y entonces pues que se van a corte comercial o googlea y ahí se dan cuenta que había una nota del dos mil dieciséis cuando se hizo la telenovela de que en la última semana hubo zafarrancho que primero ser boni le aventó un vaso de agua a un mesero porque no le gustó el servicio dos que llegó en estado inconveniente al último capítulo capítulo que se estaba grabando y que entonces el productor le reclama porque llega así porque llega tarde porque esto y que a los golpes al manotazo y los tuvieron que separar mencionan que lenny de la rosa es quien los separa lenny de la rosa pero que estaban agarrados de los pelos entonces ahí si tú lo googleas efectivamente sale todo esto no y bueno además aplicó el adamezazo diciendo que él se quiere subir a un ring a pelear con ser boni y entonces le dicen le dice hay pero bueno hay una diferencia de estatura muy grande este mide 1.90 y ser boni mide la sana distancia no manches como 1.70 pero hay que exagerarle y entonces este si hay una distancia muy grande él es muy muy bajito ser boni y el otro es una pero eso no es nada más vale maña que fuerza no no pero cuando te vas a subir a un ring tienes que ser pues acuérdate que las peleas de box y todo eso deben de ser como muy parejos o sea deben de ser como del mismo peso de la misma estatura son reglas o sea al final de cuentas y son reglas bueno total que dice que él se quiere subir al ring a pelearse con el ejecutivo del productor que dijo no dijo nada como que volteó el tema no ah bueno no quería que se mencionara el nombre de carlos moreno él no mencionó el nombre de hecho ni siquiera quería mencionar el nombre de ser boni estaba muy enojado eh y yo creo que no esperaba realmente esta esta forma pues tan particular cuando se cuando sí tienes enfrente a un periodista o sea lo que pasa es que él venía como de gente que le que el hay nacho hay nacho qué guapo hay nacho qué es esto y cuando llega con periodistas de verdad y le preguntan y le encaran porque ahí por ejemplo lalo también lalo carrillo fue a la yugular es esto esto y que 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 dices que respondes entonces eso está padre porque era una respuesta que si esperábamos lo habíamos dicho aquí en el programa hasta ahorita no había dado una respuesta bueno esa fue su respuesta tómenla como sea yo creo que debió decir claramente si no sucedió decir claramente yo nunca fui amante de ningún ejecutivo de televisa pero le dio la vuelta o sea al final de cuenta su respuesta no es tan contundente porque porque lo de ser boni con carlos moreno era otra historia primero dices sabes que yo no fui amante de nadie sabes que yo conseguí este personaje y me da mucho coraje que ese señor mienta y ya dicen lo otro pero al no al no aclararlo entonces presta a más interpretaciones pero el asunto no acabó ahí porque cuando le preguntan sobre la señora peruana laura botson entonces dice lo siguiente dice a ver esta mujer es poco agradecida sale quiso decir malagradecida es poco agradecida porque dentro de la casa todos la ayudamos todos la salvamos de una u otra manera desde lo más básico y entonces empieza a mencionar que le daban de comer que le ayudaban a lavarse la ropa que le ayudaban a peinarse que le ayudaban pues casi a todo y dijo y hasta cosas mucho más íntimas y entonces a distuño le dice pues a ver que que es lo íntimo que tú estás diciendo a ver suéltale y entonces le dice no no voy a decir nada pero es que se sabe por algunos vídeos y creo que yo aquí sí lo dije que en el baño laura bozo hacia un desastre cada que entraba cada que entraba al baño así dejaba el papel por todos lados o que dejaba otra cosa por todos entonces eso es conocido por todos los integrantes de la casa o sea sí porque una cosa a ver yo porque la gente dice es que ya está acostumbrada a que le sirvan a ver señores perdónenme pero bueno aunque estés acostumbrado a que te sirvan has visto cómo hacen las cosas no tendrías que saber un poco de lo que viste y segundo pues lo puerco no tiene nada que ver con que hayas nacido en cuna de oro no pues no no eso no tiene nada que ver o sea ya será muy de cuna de oro pero pues una cuna de oro muy cochina por lo visto entonces así fue fíjate todo esto pasó todo lo que te acabo de decir pasó ayer con nacho casano sus declaraciones son súper fuertes me parece que es lo más fuerte que ha pasado al salir de la casa de los famosos está retando a golpes a un ex compañero de la casa está yéndose la yugular está ventilando cosas de laura vos son muy fuertes ahora la gente también dirá hay que patan por lo de laura vos o bueno el que la que empezó fue laura no lo que dijo ella está peor si consigue trabajo a costa de su cuerpo no sí pues prácticamente está diciendo que es un escor un chichif un prostituto lo que como le quieran llamar no entonces a ver ella empezó el que se ríe se lleva y ni modo como ven chismazo verdad bueno mira que el gi lo defiende dice nacho nunca ha sido amante de hombres es muy decente y escribe libros muy importantes de desarrollo humano hola que pues es que le suciaron la imagen como como nunca lo imaginó dentro de la casa de los famosos porque la gente que le crea laura vos o cómo se llama quien nuestro farandulero que le creemos el chavo ruco no el camaleón el camaleón el camaleón pues él ya se casó de seguro con lo que dijo laura vos o porque la la ve como la virgen de guadalupe y entonces yo creo que ahí está el asunto ahora tenemos este pregunta sobre eso hay una encuesta sobre este tema y la encuesta dice crees que el aura vos o le pida perdón a nacho casano el 90% dice pero cómo crees alexito que estabas en ácidos cuando escribiste esa respuesta 90% dice que no le dicen que no pues debería no debería pedirle perdón pues sí porque no se vale andar asociando la reputación de la gente además sin pruebas bueno pero acá decimos lo que los demás dicen pero aparte es laura vos o tú laura vos o no conoce la palabra perdón bueno ni la palabra gracias no agradecimiento agradecí en la casa de los famosos oye le dieron de comer todo durante 90 días le dieron de comer le cambiaron el pañal le limpiaban la dentadura y no agradece amor en silencio si es un clásico dice luisito landeros no he descargado la revista mi luis disculpas discúlpese dispénsame a que no me dejas fue exitosa además no fracasó tuvo buen rating si también es una historia ganadora no la de comer en silencio era buena la verdad estaba leticia calderón estaba arturo peniche había gente interesante ahí estaba estaba tú no camila estaba no tú no tú no está estaba así la leticia calderón de arturo benavides camila tú no otwaldo benavides a tú sí había tenía un elenco elenco padre no y y bueno pues así estuvo el el tema de de nacho de nacho casano vamos a ver qué sale a decir salvador ser boni y si en algún momento en televisa se topan ya ves que siempre están los reporteros a ver si se topan a carlos moreno y a ver qué responde porque ya está involucrado ya involucraron al productor carlos moreno que ahorita está grabando una nueva telenovela no el carlos moreno ya palideció ya de moreno ya no tiene nada nadie le ensució su imagen al patán dice maría del milagro no yo creo que sí tenemos que ser objetivos mira para empezar desde que dicen que es gay o sea no tiene nada me da lo que ser gay obviamente pero él es un canal de telenovelas macho alfa que las trae rendidas a todas entonces a él si le afecta en la industria sí claro o sea ella es absurdo y no estamos a favor de que la industria sea un problema pero tenemos que ser claros de que la industria se mantiene una imagen no porque porque por por tantas cosas que la gente tiene la cabeza no sabe entonces pero en la industria a él si le afecta a su marca personal como galán de telenovelas acuérdate lo que le pasó a mauricio mejía se le acabó la carrera no exacto entonces y además si no hay una prueba o no es verdad porque en una de esas no es verdad no pues yo creo que no estaban en la cama donde supuestamente ocurrieron los hechos es que no tenemos que creer al cien por ciento lo que dice un salvador serbonio lo que dice una laura bozo no tendremos por qué decir claro lo que están diciendo es verdad no más porque por morbo por 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 ir contra por la corriente no no verdad obvio no entonces yo creo que el hecho tiene todo derecho a defenderse y pues ni modo y lo que pasa a porque le dice 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 y estoy y hablo de a porque dijo que laura bozo debería de estar consciente de su edad y le dicen ay pero a laura le lastima mucho que le digan eso de la edad por eso lo dije a cara y sabe dónde pegar eso es lo que tiene nacho casano que sabe dónde pum pum no donde darle pero consciente de su edad de que de que me estás hablando nacho pues estamos vivos hasta el fin pues es que creo que se refiere a la incontinencia a era algo escatólogo que yo lo intuí por ahí creo que por ahí va el tema de muchas gracias mis comentarios gracias lucito por lo del lo del facebook ya 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 están viendo las dinámicas que estamos poniendo ahí están padres no oigan si andamos de con todo a ver déjame lo pongo aquí aquí está mira vamos con a ver dónde está estamos en facebook con un grupo que además en las últimas horas hemos conseguido muchísimos seguidores entre los nuevos entre los desbloqueados claro entre los silenciados al éxito suñiga y sus faranduleros es el facebook ahorita lo pueden buscar inmediatamente y pueden darle seguir y está interesantísimo lo que pasa en el grupo hay contenido exclusivo hay contenido diferente entonces pueden hacerlo ya faranduleros y además que creen que ahí ahí en ese grupo también ande el producer ya andas y ando metiendo mi cuchara también adiós anonimato déjame te pongo en la cámara se acabó llegando a casa hola a todos hola maría antes ya te había saludado maría del milagro tenemos 10 tenemos cómo se llama super chat de paola barros nos manda 10 mil pesos colombianos amigos un abrazo aquí estoy como siempre qué tal fue la telenovela puesta por un amor qué tal el rating les gustó el rating le fue muy bien a mí no me gusta era la de atericia mantero cuando llega el amor no no cuál era otra zaina a la otra zaina y era patricia mantero la con juan soler y roberto palazuelo a mí no me gustó a mí no no pero bueno oye hablando ahorita que hablábamos de de keiji que andaba en el chat no sé si ya se inscribieron en lo de la en lo del reto del reto del reto adiós la lonja del pan no entonces si no se han inscrito miren les recordamos nada más porque quedan pocos lugares quedan pocos lugares y yo creo que es un súper reto lo comentábamos en la semana si quieren tener cuerpo de famoso así que es la dieta de los famosos la dieta de los famosos así es la dieta que usa esta gente que tú ves espectacular increíble con cero estómago no este con cero panza en la casa de los famosos como estaban no el ratas yo creo que había estado también o ni toni daniel hasta laura nacho todos todos comían súper sano ni urca espectacular no son las dietas estas que esas son las dietas esa es la dieta que tiene que entonces hay precio especial por ser farandulero así que búsquenlo en las redes sociales en el instagram y todo adiós lonja del pan se acabó te llamas y de las pingüines y de las barritas y de todo lo que se les